Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos sigue en mal momento. Guerreros aburren contra Necaxa. Con el punto, que de muy poco le sirve a los guerreros, llegaron a 16 unidades y bajaron al décimo puesto de la clasificación. En la próxima fecha, recibirán el domingo 9 de abril a los campeones del fútbol mexicano, a los tuzos del Pachuca. Eduardo Fentanes mandó de inicio al Choco Manzanares, que cumplió en la lateral por derecha, mientras que el Ojo Chavita Mariscal estuvo en la media de contención al lado de Alan Cervantes, en tanto que Santi Muñoz fue titular junto al colombiano Harold Preciado. En los primeros minutos, el más insistente por la banda derecha albiverde fue Jair González, a quien le faltó el último toque, ya sea en línea de fondo, al momento de mandar un centro del gatillo. Pero la jugada más importante del oriundo de la perla del Guadiana fue al minuto 18 minutos, cuando hizo una cobertura, para impedir con la testa el remate de cabeza de un rival, evitando así la caída de su meta. En el complemento, a los pocos instantes de reanudarse el cotejo, Acevedo impidió el tanto de los hidrocálidos, al rechazar un potente izquierdazo del español Edard Méndez, que tenía etiqueta de gol. Guilini le quiso dar profundidad a sus rayos, haciendo ingresar al uruguayo Facundo Batista por Ricardo Mondreal, en un movimiento de jugador por jugador. Igual lo hizo el estratega Santista, con Correa por Muñoz y Aldo López por Cervantes. La más peligrosa para los laguneros fue el minuto 63 de tiempo corrido, cuando Bruneta sacó zurdazo que alcanzó a arañar al cancerbero necaxista, para que la de Gajo se fuera dramáticamente apenas por arriba del travesaño. Los locales respondieron de nueva cuenta por conducto de Méndez, que envió su disparo demasiado cruzado. Los hidrocálidos volvieron a avisar, mediante el cobro de un tiro libre del charrua Batista, pero que Acevedo supo resolver bien a un costado. Diego Medina ingresó en la recta final del choque, para reforzar la banda derecha, en tanto que Lucas González lo hizo en los últimos minutos, para darle descanso a su compatriota Bruneta. Los instantes finales llegaron, al igual que el silbatazo del árbitro Edgar Allan Morales, decretando la repartición de puntos. Por otro lado, Santos Laguna tiene varios jugadores en incertidumbre en este verano de 2023. El equipo de Santos Laguna tiene varios jugadores pendientes en este verano 2023. Ya lograron adquirir en su totalidad a Juan Bruneta procedente de Godoy Cruz, pero hay otros futbolistas por los que debe tomar decisiones. Desde febrero de este 2023 habían anunciado que hicieron válida la opción de compra por Bruneta, una buena noticia para los guerreros. Sin embargo, habrá que ver cuál es su decisión con respecto a otros elementos. Entre futbolistas que terminan contrato y otros más que están a préstamo, los laguneros están a la espera de lo que se pueda negociar en la parte directiva. Por el momento, existe poca certidumbre al respecto. De esta forma, Santos Laguna tiene varios jugadores pendientes en este verano 2023. Incluso tienen que determinar la continuidad de su estratega, Eduardo Fentanes, para que esté al frente del proyecto lagunero. Gibran Lahoud ya coqueteó con el algilal de Arabia Saudita. El portero suplente no tiene actividad con Carlos Acevedo y podría ser una oportunidad real. Su contrato termina en junio del 2023. Cecilio Domínguez, otro que puede quedar libre, es el mediocampista Paraguayo. Termina su contrato y la realidad es que no le ha ido nada bien con los guerreros. Ignacio Geraldino, delantero chileno que tuvo un paso muy poco afortunado con Santos. Está jugando en el Sporting de Gijón de España, pero debe volver este verano. Jordán Carrillo, juvenil y gran promesa del fútbol mexicano. También se encuentra en el Sporting de Gijón, pero todo parece indicar que el equipo español, propiedad del grupo Orleji, buscará ampliar el préstamo del jugador.